Buenos días, amanecimos con un viento helado, el mar está enojado y de allá se viene un poco la lluvia. ¡Ay señora Pachamama, apagame el ventilador por favor! ¡Qué vientito frío! Estamos esperando la tormenta de Santa Rosa, esperemos que se porte bien, no haga mucho lío, para allá el cielo está un poquito mejor. Así que vamos a caminar para el lado que está lindo, dejemos la lluvia atrás. ¡Pero señora Pachamama, te pido apagame un rato el ventilador por favor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!